Aparecía por atrás Vázquez. Villalba, engancha usted, Keco, por arriba, segundo palo, Keco. ¡Keco! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡El Keco Villalba! Golazo de Bariel, el Keco Villalba. Pedazo de gol del pibe. River liquida el partido. River liquida la serie. River 2. Quilme 0, el abrazo interminable contra Ezequiel. El gol lo marca el Keco Villalba. Engancha y peguele, 32 segundos de tiempo. Daniel Villalba, el autor de un golazo. Mucho de Villalba. Parte del relator. Engancha y peguele, Villalba. Pedía por arriba. Fierrazo al segundo palo. Le había dado el espacio necesario a Dulcich para definirle por arriba. Sin embargo, sacó un cañonazo al segundo palo de Dulcich. Nada que hacer para el arquero de Quilmes. Gracias.